Un compañero que estuvo en el equipo que inventó el primer iPhone me decía A los 20 años todos los ingenieros estábamos solteros, lo intentamos hacer lo más atractivo posible, ahora que tengo dos hijos me arrepiento. Es muy importante que los niños sean capaces, sobre todo en este mundo, lleno de distracciones tecnológicas, de poner la atención donde quieran, porque la atención es la base del aprendizaje. ¿Por qué no enseñamos atención en los colegios? Los datos demuestran que cuanto más puedas concentrarte, mejor aprenderás. Hay una forma de hacerlo. Estuve en una clase de niños de 7 años en una zona muy pobre de Nueva York que se llama Spanish Harlem. Los niños de esa zona viven en viviendas de protección social. Hay mucha violencia, tienen una infancia muy difícil. Yo pensaba que la clase iba a ser muy caótica, pero me equivoqué. Estaban muy tranquilos y concentrados. Le pregunté a la profesora que qué pasaba. Me dijo, pasa esto. Todos los días hacemos algo que se llama amiguitos de peluche. Cada niño coge su peluche preferido, se tumba en el suelo, se lo pone en la barriga y lo ven moverse al inspirar y expirar. Suben al inspirar y bajan al expirar. Eso es básicamente un entrenamiento para la atención, gimnasia para la mente. Conforme creces, trabajas con distracciones porque la mente siempre se distrae. A veces esto lo llamamos mindfulness. Es un gran avance tenerlo en los colegios. Cuando tu atención se dispersa, te das cuenta y te vuelves a concentrar. Eso ayuda a fortalecer los circuitos neuronales de la concentración. Cada vez que te das cuenta de que te has distraído y vuelves a concentrarte, fortaleces tu sistema de concentración. Es como ir al gimnasio. Cada vez que levantas un peso, cada repetición fortalece el músculo. Cada vez que un niño o un adulto vuelve a concentrarse, fortalece su sistema para hacerlo. Esto se puede enseñar. El cerebro quiere aprender a prestar atención. Es lo primero para cualquier tipo de aprendizaje. La atención se puede entrenar. Es la base del aprendizaje. Por eso en los colegios debería entrenarse la atención. ¿Qué hay de la meditación? ¿Está relacionada? ¿Ayuda? La meditación es un término genérico. La atención plena es la adaptación de los métodos clásicos de la meditación. Acabo de escribir un libro sobre la ciencia de la meditación, teniendo en cuenta los estudios académicos científicos, y hemos encontrado que la atención plena, o entrenamiento de la atención, prefiero ese término al de meditación, fortalece la concentración. En la época de la universidad, si practicas esto, resulta que obtienes mejores resultados en el examen de acceso a la escuela de posgrado. Tienes mejores notas. Si te preocupas por tus hijos, querrás que tengan esa capacidad. Sí. Esto es algo realmente importante que hay que enseñar a los niños, y es algo que debería enseñarse en los colegios. Se enseña lo que se conoce en ciencias como el control cognitivo. Es la habilidad de concentrarte en lo que quieres e ignorar las distracciones. Resulta ser el mismo sistema de control que nos ayuda a manejar las emociones desagradables. El cerebro usa el mismo sistema para esto. Que esos niños de siete años se concentren en los peluches, les enseña este tipo de control. Una de las pruebas más conocidas de control cognitivo es la prueba del marshmallow. Si no la conoces, deberías. Se llevó a cabo en la Universidad de Stanford. Uno a uno, unos niños entran en una habitación y ven una golosina grande y apetecible. Un dulce, creo que decís en español. Dulce. Lo dejan en la mesa delante del niño y el examinador dice, te lo puedes comer ya, pero si te esperas a que vuelva, te daré dos. Se va de la habitación y el niño se queda mirando, pensando qué hacer. Un tercio de ellos se lo comen al momento y el resto se esperan. Les siguen la pista. Y cuando están a punto de entrar en la universidad, 14 años más tarde, resulta que los que se habían esperado, comparado con los que no y que fueron impulsivos, retrasan la gratificación para perseguir sus objetivos, que es de lo que va la prueba. Se llevan mejor con sus amigos y en el examen de acceso de 600 puntos en total, obtienen una ventaja de 210 puntos. En otras palabras, aprenden mejor. Todos eran niños cuyos padres habían ido a Stanford, venían de familias con alto coeficiente intelectual. En Nueva Zelanda se hizo un estudio sobre el control cognitivo. Participaron niños de 4 a 8 años, evaluaron su control. Los volvieron a evaluar a los 30 años y descubrieron que el control cognitivo pronosticaba mejor el éxito económico y la salud a los 30 que el coeficiente intelectual en la infancia o la riqueza de la familia en la que has crecido. Esto significa que es una forma de ayudar a los niños más pobres a tener una vida más plena, porque pueden autogestionarse mejor. Sí. ¿Por qué no enseñarlo a todos los niños? Sí.